Y bueno, me gusta cantar desde pequeño, sí que me ha gustado cantar. Aunque mi hija mayor dijo que no dijera esto nunca en la vida. ¡Papá, no cantes! ¡Papá, no cantes! Pero queremos ver a Fernando cantar un poquito, ¿no? Venga, vamos a verlo. A ver, a ver, a ver. Va, va, va. ¿Cómo se llama tu hija? Samara. Samara. Vale, pues estamos atentos. Samara, a ver si tenías razón o no. Venga, va. Que os cante un poquito. Hombre, claro. Venga, va. Eh, donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador, el monte es selva. Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra. ¡Bravo! No, 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 que si no la aplaudimos en la casca entera, ¿eh? Bueno, Samara, bien, Samara, bien, Samara, te había advertido, pero oye, esto se puede aguantar, hemos visto cosas peores aquí, Samara.